Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra gota, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte, aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Qué bonito Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas Si has preguntado por mí, si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Cantamos todos ¡Bien! Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin tiempo aquí no me he hecho pensar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí, ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad, sin ni lo imagino volver a empezar Quiero saber que fue de ti, desde que no estás aquí Solo me habita el dolor, se me va la vida así Quiero saber de ti, amor